Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema muy complejo, un tema generalmente muy manoseado y muy maltratado, el tema de la sexualidad. Un paciente, profesor, va a una fiesta con alumnos mayores, es decir, alumnos mayores quiere decir de 20 a 30 años. Allí se encuentra con sus propios alumnos y alumnas. Y una de estas alumnas, una mujer ya cerca de los 30, le aborda de una forma apasionada y brusca y le dice que quiere hacer el amor con él ahora mismo, allí, en aquel sitio. Él es un hombre casado, tiene hijos, tiene mujer. Es un hombre recto en su forma de proceder ante la vida, es un hombre serio, es un hombre que hace bien su trabajo, que lo hace muy bien. Es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre que hace muy bien su trabajo, que hace muy bien su trabajo. Hay momentos en los que tambalea, es una propuesta brusca, no pensada, que pone a prueba su sistema defensivo frente a esa parte de su inconsciente, donde está la sexualidad reprimida. Hay una especie de forcejeo con la chica, pero forcejeo literal. La chica le pone contra una pared y le toca y le besa y le excita. Hay momentos en que me dice que pierde un poco la situación, pierde un poco qué es lo que está pasando, porque es todo muy rápido y muy acelerado. Pero aún así, él no cayó totalmente en la provocación de la chica. Sí, hubieron allí ciertos escarceos, pero no accedió a hacer el amor con ella. Él le dijo que no quería traicionar a su familia, que no quería hacerlo por su familia, que él estaba bien con su familia. Esta chica, esta mujer, de cerca de 30 años, había sido su alumna durante todo un curso. Era una alumna aplicada, tomaba notas, pensaba, hacía preguntas interesantes. No era la loca de la clase, pero una mujer que día a día, en todo ese curso, se ve que había ido sintiendo cosas por él. Había ido fantaseando, había ido teniendo sueños eróticos, había ido también pensando, porque se lo dijo, en una vida con él, como pareja. Pero todo esto, nunca, él lo supo, nunca se lo dijo a él, aunque a él, él intuía algo, por sus miradas y por otras cosas. Pero en un momento de ardor, en un momento de fiesta, en un momento en que habrían tomado algún tipo de bebida, de alcohol, habían comido, habían bebido, estaban allí en un baile, ¿no? Pues bueno, todo esto emerge, todo esto sale burbujeando y muy calentito. Y entonces, en la chica, todo eso que estaba reprimido dentro de ella en relación con esto, en relación seguro con muchas cosas de su vida, aparece como una tormenta, con un empuje tremendo, y ya ella no tiene en cuenta nada. Fíjese si es así. Fíjese si es así, que mucha gente de la que había en el baile se dio cuenta. Incluso, antes de que esta mujer abordara a este hombre, hubo gente, compañeros, que le dijeron, oye, esta mujer va detrás de ti, va a por ti. Así se lo dijeron, porque la notaba un poco como llevada en volandas por su pasión y su deseo. Fíjese que en este caso tan simple, hay un compendio, un compendio de un montón de cosas. Fíjese como algo tan simple como esto, que parece tan simple, tiene un montón de componentes. Un montón de componentes que son los componentes de todos nosotros, de toda la especie humana, de cada uno de nosotros, de toda la historia de la especie humana y de antes incluso de la especie humana. La sexualidad es un tema muy complejo. He dicho muchas veces que no hay que confundir sexualidad con genitalidad. La genitalidad es el hecho concreto de unir los genitales, por ejemplo, en la relación sexual, pero donde lo demás queda fuera. Sin embargo, la sexualidad es una cosa de los dos sexos, de los dos géneros, y es un hecho que es complejísimo y que lleva en su síntesis problemas históricos, problemas psicológicos, problemas genéticos, problemas de género, problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, que engloban toda la sexualidad. Por eso no podemos hablar de este tema con simpleza, sino que hemos de hablar con toda la complejidad que tiene. Y uno de los aspectos que se pone de manifiesto en este caso, y ustedes, piensen ustedes en ustedes mismos, piensen ustedes en lo que ustedes sienten, piensen ustedes en qué hay dentro de ustedes, piensen ustedes en sus fantasías, en sus deseos, en sus sueños sexuales, en sus relaciones sexuales, piensen, piensen y verán cómo a través de su propia experiencia, a través de sus propios deseos, de su propia represión, de lo que hay dentro de su inconsciente, y de esos, digamos, productos mentales que construimos a partir de nuestra pasión o de nuestro impulso sexual reprimido y no reprimido, nos damos cuenta de la complejidad de todo lo que hay dentro de nosotros. Pues en este caso está eso. Fíjese que a este señor le hubiera gustado, le hubiera gustado, le habría encantado haber entrado por allí en un lugar oculto de ese hotel donde estaba y haber hecho el amor con esta chica, y haberlo hecho con mucha entrega y con mucha pasión y con mucho ardor. Sí, porque él es un hombre todavía bastante joven, y ella también, y por tanto están en plenas facultades eróticas y sexuales. Pero a pesar de que él sintió, y lo sintió claramente, porque sí me lo decía, a pesar de que sintió esa pasión, ese fuego dentro de él, que ella despertó con su impulso puesto en él, con su pasión puesta en él, a pesar de todo eso, él lo pudo controlar, pero lo sintió, se dio cuenta. La chica, evidentemente, estaba completamente descontrolada, su pasión había desbordado completamente su yo, había desbordado completamente su, digamos, su sensatez, si queremos llamarle así, y se había volcado en conseguir estar con este hombre. Yo quiero que este tema no lo vean ustedes como un tema que yo trato así, bueno, este señor está hablando uno más que habla de la sexualidad. No, quiero hablarlos y ponerles a cada uno de ustedes frente a su propia sexualidad. Quiero que ustedes entren en su vida, en sus pasiones, en sus deseos, en sus sueños, en su represión, en sus relaciones sexuales, en estar casados o solteros, o tener una edad u otra. Quiero que entren y analicen su sexualidad y la sexualidad en general. Así, señores, esto no será un tema más, alguien más que habla de la sexualidad. No, será un experimento, un experimento que hacemos un grupo grande de personas que vemos este blog, que hacemos este blog, que estamos en este blog. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué hay dentro de nuestro inconsciente? ¿Qué hay en ese barullo que llamamos el inconsciente? Pues hay muchos, muchos, muchos deseos reprimidos. Reprimidos. ¿Por qué? Porque en el estrato más simple de nuestra personalidad somos animales. Pero no somos animales como los animales, sino que somos todavía más animales que los animales. ¿Saben ustedes por qué? Porque, por ejemplo, un león o una leona, en un determinado momento hay una especie de su cuerpo, segrega una serie de sustancias, el león huele todo esto y él segrega otras, y entonces hay la cópula de estos dos, de este león y de esta leona. Pero no están continuamente excitados en su psiquismo por esto, sino que eso es en un momento del año, en un momento del tiempo, en un periodo. Pero los seres humanos tenemos otra posibilidad. Nosotros podemos excitar continuamente ese estrato de nuestra personalidad. Podemos ponerlo a hervir, podemos ponerlo a fuego, podemos ponerlo a grandes temperaturas. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de alimentar eso con nuestros sueños, con nuestros deseos, con nuestras fantasías, con nuestras construcciones mentales. Y, por tanto, podemos hacer que nuestra pasión esté en completa o en plena efervescencia en muchos momentos. Esta es una parte de nuestra personalidad. Esa parte procede, tiene su génesis, tiene su origen, en que, claro, tenemos esa parte, pero no tenemos solo esa parte, somos mucho más complejos. Nuestra sensibilidad no está predeterminada, o por lo menos no está tan predeterminada, por nuestras hormonas. No, cuando el ser humano empezó a tener rasgos de ser humano, de humano, hubo un tránsito, y ese tránsito no ha terminado, en el que era un animal humano y un humano animal. Y ese animal humano, ese animal no perdió su identidad, no dejó de ser animal, siguió siendo animal. Tenía impulsos, impulsos sexuales, pero, como digo, esos impulsos, al unirse a una capacidad de pensar, de activar esos impulsos, adquirió una dimensión nueva. Y es la dimensión que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestra cultura, porque la cultura también puede ser una cultura que excite profundamente ese inconsciente. Mire, lo vemos constantemente en la publicidad. La publicidad utiliza constantemente la sexualidad como reclamo comercial. ¿Cuántos anuncios no utilizan el cuerpo? Mucho más el cuerpo que la mujer, y aquí también hay diferencias importantes de género. Utilizan el cuerpo de la mujer, también el cuerpo del hombre, para... Utilizan el cuerpo, utilizan la sexualidad para vender productos de todo tipo. Lo mismo da una lavadora, que un coche, que un perfume, o que una mesa. Entonces, ese animal, que poco a poco se fue convirtiendo en hombre, en ser humano, porque poco a poco fue apareciendo en él la inteligencia, Ese animal ya no era solo un impulso que se ponía, que se activaba en una temporada determinada de ese año, sino que esa capacidad de pensar sobre sí mismo, esa capacidad de verse a sí mismo, esa capacidad de ver lo que había dentro de él mismo, podía ser activada por él mismo, por el entorno, y por la cultura, y por las instituciones, por la organización que le iba creando. Por tanto, la cosa se fue complicando. La sexualidad pasó de ser algo estrictamente instintivo a ser algo de tipo mucho más complejo, mucho más teniendo en cuenta todo el conjunto de la personalidad, y además teniendo en cuenta esa misma realidad que la misma especie iba creando. Por ejemplo, fíjese, por ejemplo, Freud dice, en Totten y Tabú, dice algo que ahora lo vemos, porque quizá Froño tuvo la oportunidad de ver tantos documentales como ahora vemos sobre los animales, pero ahora lo vemos continuamente, lo vemos continuamente, es decir, Freud dice en Totten y Tabú, digamos, el mito de la horda primitiva, dice que había al principio un padre, el padre que tenía todas las hembras, como ahora hacen en los documentales, por ejemplo, una manada de monos o incluso de leones o incluso de hienas, que hay un macho dominante que es el que tiene todas las hembras, entonces los otros machos se pelean con ese macho para quitarle ese puesto y tener ellos todas las hembras. Y cuando el macho ese dominante ya se hace mayor y tiene menos fuerza, pues viene otro y lo derroca y se pone en su lugar y tiene todas las hembras. Y eso es un aspecto constante de la relación entre estas manadas de animales. Y dice Freud, dice, y el padre tenía todas las hembras y los hijos estaban muy cabreados, viendo que el padre disfrutaba mucho con las hembras y tenía mucho placer, entonces dijeron, se pusieron de acuerdo y dijeron, pues vamos a cargarnos al padre, vamos a matarle y lo mataron. Y entonces tuvieron hembras. Entonces, ¿pero qué pasó? Que como el ser humano ya era ser humano, empezó a sentir culpa. Hemos matado a nuestro padre, qué culpables somos. Y entonces, basados en esa culpa y en ese pecado que cometieron, crearon muchas cosas. Aquí, en su mente, crearon eso que Freud llamaba el superyo. Pero crearon como limitaciones, pusieron limitaciones. Dijeron, tenemos que poner límites, tenemos que poner límites si no queremos matarnos entre nosotros, porque a nosotros nos va a pasar lo mismo que hemos hecho con nuestro padre, que alguno de nosotros mismos va a matar a todos los demás porque va a querer a su vez quedarse con todas las hembras. Entonces, crearon sistemas de ideas, crearon una especie de moral, una especie de ética para regular todas esas pasiones. Y muchas instituciones de las que tenemos hoy en día son todavía, como tienen ese origen, en esta especie de momento en el que el ser humano se dio cuenta que el instinto era peligroso, que ponía en peligro la relación entre ellos, que ponía en peligro toda la organización social, económica, política, religiosa, etc. Y entonces crearon una serie de normas, una serie de estatus, una especie de programa de actuación que se puso dentro y se puso fuera en la cultura, en la norma, etc. Entonces, amigos, la parte más animal nuestra, la parte más primitiva, esa parte tuvo que cambiar al eclosionar en miles de años la inteligencia. Y esa inteligencia fue la que creó una ética, la inteligencia, no lo olviden ustedes, la ética, mejor dicho, no viene, no es creada por los seres humanos porque sí, no. La inteligencia es una consecuencia, la ética es una consecuencia de la inteligencia que el ser humano pudo tener en su evolución. Porque la ética tiene en cuenta cuatro o cinco cosas, una de esas cosas es que puede relacionar los medios y los fines, puede tener valores y puede prevenir el futuro. Y todo eso formando un conjunto constituye la ética, eso y otras cosas. Entonces, en primer lugar, para entender bien la sexualidad, estoy haciendo un desarrollo que intenta poner todas las piedras, todas las bases de lo que es la sexualidad. Entonces, vamos a ver, volviendo al caso de nuestro, de este señor, del caso que les he puesto, fíjese que en este caso de este señor se sintetiza todo esto que estoy diciendo. Este señor, cuando la chica le aborda, cuando la chica le pone contra la pared, cuando la chica le toca, cuando la chica le excita, él hubiera querido ser un animal. Un animal todavía que no tiene ética, que no tiene represión ninguna, que no tiene ninguna norma ahí en su cabeza que le diga, no puedes hacer esto, le hubiera gustado. Sí, a una parte de él le habría gustado, si él me lo decía, sí, porque es un hombre lúcido, es un hombre que no tiene lucidez para ver todo esto. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No solo porque estaba casado y tenía hijos, y tenía mujeres e hijos, sino porque en su cabeza, ahí, había ya una estructura. Una estructura diferente a esa pasión, a ese instinto, esa estructura diferente que ya estaba interiorizada, fue la que le dijo, alto, y pudo tomar el control, y pudo reprimir ese deseo, y pudo decirle a la chica, no, no estoy dispuesto a esto. Esa estructura, en esa estructura, que ya veremos, hay muchas cosas. Entre otras cosas, está también el miedo, está también las consecuencias de las acciones. Está también, no solo lo que puedo hacer para tener placer, sino las consecuencias que voy a tener por tener ese placer. Consecuencias no solamente externas, sino internas. Una de esas consecuencias es la culpa. Bueno, como sobre este tema de la sexualidad, voy a hacer varios vídeos, porque quiero desarrollarlo ante ustedes de una forma compleja. Y quiero, como les he dicho, que a través de este vídeo, cuando ustedes lo vean, que se miren a ustedes y analicen su vida, y analicen su sexualidad, y que estos vídeos les sirvan para entenderse a ustedes mismos, y para poner un poco de orden, entre comillas lo de orden, dentro de ustedes, y saber qué hacer con su vida, y saber qué hacer con su sexualidad. Este vídeo no tiene la finalidad, ni este ni los que haga sobre este tema, de darles a ustedes un esquema para la vida. No, tiene la finalidad de hacerle pensar, de tratarle como sujetos, de tratarle como gente que piensa. Por tanto, hoy les ofrezco esta parte, esta parte, y en días posteriores les ofreceré otras partes sobre este mismo tema. Bueno, pues nada más, que tengan un día agradable, gracias. Y lo que les dije el otro día en uno de los vídeos, yo les pediría que difundieran el blog. Sí, háganlo, ustedes saben que hay muchos medios para difundir unos vídeos, hay muchos medios. Ustedes lo saben lo mismo que yo, echen mano de esos medios y difúndanlo. Porque de esa manera, mucha gente podrá aprovechar esto que yo les hablo, que tiene siempre la finalidad, como les digo, de ayudarles a ustedes a cambiar y de ayudarnos a cambiar este mundo. Por tanto, difúndanlo, háganme ese favor. Venga, gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!